Busca, descarga y escucha la pasajada Una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando abrazas Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Orange, estás castigado, 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 castigado de por vida Pero si yo no hice nada malo No nos importa, estás castigado por nada Ve a tu habitación ahora mismo Guaaaaaa